Ok, bueno, en este video a lo mejor es un poquito más largo porque les voy a explicar un poco el cómo es el laboratorio, pero también unas cosas más que me pidió el doctor que les explicara un poco leve, porque me dijo que están teniendo algunos problemas con las condiciones, las condicionales y con los ciclos. Sobre todo, pues se dio cuenta en el parcial. Algo que, bueno, a lo mejor muchos ya lo saben, pero es necesario que lo repasen bien, es esto. O sea, vean, estos son dos condicionales, o sea, dos if. Tenemos que a es igual a 8. Obviamente a es menor que 10 y también su residual si lo divides entre 2 es 0. Por lo que al correr este modelo, pues me sale, ok, condición 1 se cumple y condición 2 también se cumple. Ok, pero muchos de ustedes en el examen, por ejemplo, lo que hicieron fue poner un elif. Entonces, ustedes creen que las dos condiciones se cumplieran, pero al tener el elif, pues nada más está haciendo que uno se cumpla. El elif es un si no, ok. Pregunta, si esto de aquí es falso, entonces, haz esto. Si eso es un elif. Y si fuera solo un else, pues sería, si esto es falso, haz esto por mí. Y pues es algo que el doctor me dijo que estuvo checándoles, porque muchos de ustedes estuvieron, o sea, poniendo demasiado si cuando no era necesario. Y dijo que, o sea, que sí quería que lo checaran bien. También el while. No sé qué tan acostumbrados usted en usarlo, pero en sí es como que una fórmula básica. Ahora, es, mientras esta condición de aquí se cumpla, va a generar un ciclo. O sea, que esto que está aquí adentro, se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, mientras esto sea verdad. Vean aquí, por ejemplo. Yo digo que A vale 0. ¿A es menor a 8? Sí. Ok, entonces imprímeme A. Ok, me pone el 0. Ahora A es igual a A más 1. Antes valía 0, más 1, ahora vale 1. Vuelvo. ¿1 es menor que 8? Sí. Entonces vuelve a imprime. Vuelvo a aumentar. Así sucesivamente hasta que llegamos al 6. Ok. ¿6 es menor que 8? Sí. Imprímelo. Aquí está. Ahora, en vez de 6, va a ser 7. ¿7 es menor que 8? Sí. Imprímelo también. Y aquí es donde ya cambia. Ahora es... Ahora vale 8. ¿8 es menor a 8? No. Entonces, como ya no se cumple esta condición, ya no estoy en el ciclo. O sea, ya no estoy dando vueltas ahí. Esto es como un... No puedes pasar a menos que esto sea falso. O sea, vas a seguirlo repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que se haga falso. Y vean. Y un poco con el break. Vean que este código de aquí es el mismo de acá arriba. Solo que aquí yo tengo... Si a es igual a 6, haz que se termine el ciclo. O sea, un break es rompe el ciclo en el que estoy. Rómpelo. O sea, deja de ejecutarlo. Entonces, vean. Sigue siendo menor a 8. Sigo imprimiendo, sigo imprimiendo hasta que llego al 5. Ok. 5 menor a 8, sí. Imprímelo. Ahora 5. A es igual a 5 más 1. A es igual a 6. A es igual a 6, sí. Entonces, salte del ciclo. Rómpelo. Y vean. Ya no me imprime el 6 ni el 7. Porque ya le pedí que saliera. Si aquí le pongo 4. Solo sale 3. El 4 ya no lo hace. Y tienen que checar muy bien dónde lo ponen. Depende si el print lo ponen aquí. O lo ponen acá abajo del break. Puede cambiar el resultado también. Y un poco el for. El for es parecido a este while de aquí. Solo que, por ejemplo, al while, si yo quiero que no sea infinito en este caso, tengo que ponerle que la variable vaya aumentando de 1 en 1. O puede ir aumentando de 2 en 2, de 3 en 3. El for lo hace por decirlo así automático. Vean. For. En cierto rango. Yo puse de 0 a 3. Imprime mi. Entonces, en sí, esto no es tal cual. Sí es de 0 a 3. Pero es menor que 3. Por eso es que aquí no imprime el 3. Porque 3 no es menor que 3. Entonces, no lo cumple. Y pues, en sí, básicamente, es como una manera más fácil de poner un while. Porque este sí se va a acabar. O sea, este de aquí no es infinito. Algún momento se va a acabar. El while, dependiendo de lo que hagan, sí puede llegar a ser infinito. Si, por ejemplo, quitan este de aquí. Si quitan este de aquí y lo corro. Me va a ejecutar puros ceros hasta el infinito. ¿Por qué? Porque este vale 0. Imprímeme 0. ¿Cero es menor que 8? Sí. Imprímelo. Menor que 8, sí. Imprímelo. Y así sucesivamente. Entonces, tienen que checar eso. Porque algunos sí puede llegar a salir infinito. Y ya no se acaba el código. Y los pueden ver y decir, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no puedo correr algo más? Y algo más que tiene el for? Creo que ya se los explicó igualmente el doctor en la clase. Es que puedo... Es que el for lo que hace es B de 1 en 1 en esto. Aquí es. B de 1 en 1 en un rango determinado. B de 1 en 1 en esta cadena. O sea, yo creo que va en 1, o sea, de carácter por carácter. Y vean, imprime fiesta. Lo mismo pasa con las listas y con las tuplas. B de 1 en 1 en la lista. Y así va. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Y lo va imprimiendo. Entonces, es como que el truco que les puedo decir. El for es, vayan de 1 en 1. El while es, repíteme esto hasta que cierta condición sea falsa. Y los sí, pues los elige y él los sí. Pues ya depende muy bien cómo lo hagan. Si esto se cumple, házmelo. Haz esto de aquí abajo. Pero aquí es, si esto se cumple, haz esto. Si no, se cumple. Y además, esto si se cumple, haz esto de acá. Tienen que checar esto. O sea, son varias formas que hay para realizar un IF. Y dependiendo de cómo lo pongan, es qué tantas condiciones voy a necesitar o cuáles se pueden meter. Y pues básicamente, en sí no les explico tanto, tanto. Porque es que es programación. En esto, la manera de aprender mejor es hacerlo uno mismo. No sirve mucho memorizar código. Lo que más sirve es servir. O sea, que recuerden, hay un código que hace esto. No recuerdo cuál es, pero puedo buscarlo. Lo que sí sirve mucho es la lógica. Por ejemplo, aquí en las condiciones, sí sirve mucho de que, ok. El for hace esto, el while hace esto y el if hace esto. Los puedo usar para tal cosa. Y pues ya hay una laboratoria. Pues vean. O sea, dice punto uno. Regreso un código, el cual se le solicita al usuario dos números y me indique cuál es el mayor. Aquí borré por decir así la respuesta. Nada más es, ok. Ingreso dos números enteros. El 10 es el 5. Tienen que ponerme un código de tal manera aquí que me diga, ok. El mayor es tal número. Y ahora con la igualdad. Vean, yo ingresé el 4 y el 4. Aquí pongan algo de tal manera que me diga, ok. 4 y 4 son iguales. O en caso de que no, pongan, ok. 3 es menor que 4. Cosas así. Y pues aquí es. Donde me pida tres números enteros. Y me indique estas condiciones. Si el primero es mayor que el segundo. Y si el tercero es mayor que el primero. En caso de que se cumplan las dos, vean. El 4 es mayor que el 2. Y el 5 es mayor que el 4. Estas son mis condiciones. Y sí, ambas se cumplen. O sea, lo que tienen que mostrar por decir así en pantalla es esto. El de ambas se cumplen. Es la respuesta. Y para eso tienen que poner aquí mismo el código. Y ahora cambio el código. Para que ahora al menos una de las condiciones sea cierta. Vean. El 10. El primero es mayor que el segundo. Pero el tercero no es mayor. O sea, esto es falso. Lo último. Pero como al menos una sí es cierta. Aquí está. Al menos una condición es cierta. Un código que me indique esto. Que al menos una de las dos sea cierta. Realice un loop. O un while. Es decir así. O un ciclo más bien. Imprime el valor de i cuando sea menor a 6. Y pues si debe iniciar en 0. Y debe ser un número entero. Y vean. En sí es hacer esto. No está tan complicado una vez que ya más o menos le van a agarrar la onda. Y ahora lo mismo. Pero que se rompa si es igual a 3. Ahora lo mismo. Pero que me brinque el 3. O sea, ahí tienen que ir poniendo varias condiciones para poder hacerlo. Ahora dice modifique el código 5. Para que le pida un entero positivo. Y que se le imprima la secuencia. Al final deberá indicar que i ya no es menor que el número que seleccionó. Aquí está un poquito tedioso de entender. Lo que yo entendí es, por ejemplo. Escribo un número. Yo escribo el 7. Me escribes la secuencia. Del 0 al 6. O del 0 al 7. Y ahora. Mi número i. Que ahora vale 7. Ya no es menor que el número seleccionado inicialmente. 7. Este, mi número i. Es el que puede ir en el ciclo. En el ciclo while o en el ciclo for. Dependiendo de cómo lo usen. Ahora es. Realizo un código for. En el cual se le solicita al usuario 3 nombres de frutas. Y que el programa las imprima. Y pues ya aquí está. 3 y me las imprime. Para esto tienen que usar un for. Y modifiquen el de atrás. Que si la fruta es manzana. No la muestran. Ah no, perdón. Aquí es que la rompe el código. Si la fruta es una manzana. Y en el 11 es que no la muestre. Si la palabra es manzana. Y. Pues vean. Este es. O sea. Ah bueno. Pues aquí se me pasó y les dejé la respuesta. Pero básicamente es esto. Hacen un for. En tal rango. Y me va a imprimir los números. Del 0 al 10. Y después se finaliza el for. Y el que se puede complicar más. Es el último. Aquí no les dejé la respuesta completa. Pero una gran pista. De cómo hacerlo. Bueno. Realicen un código. En el cual se les pregunte 3 adjetivos. Y 3 sustantivos. Esto. Es una lista de adjetivos. Y esto es una lista de sustantivos. Y al final del programa. Le combine las 3 palabras. Con los 3 adjetivos. Al final. Debe salir esto. Es mi respuesta. Perro con lindo. Perro con alto. O sea. Cada. Cada. Animal. Por decir así. Cada sujeto. Con un adjetivo. ¿Sí? Entonces. Para esto pueden. Vean. Yo. Puse un for. Dentro de otro for. Y en este for. Estoy diciendo. Ok. B de 1 en 1. En la lista de sustantivos. Pero asimismo acá es. B de 1 en 1. En la lista de adjetivos. E imprime estos dos. Vean. ¿Qué es lo que hago? Entro al for. Entonces ahorita. Y vale 1. O en este caso. Y vale perro. Y es igual a perro. Entro. J es igual a lindo. Perro es igual a lindo. Lo imprimo. Ahora el J aumentó 1. Ahora J vale alto. Lo imprimes. Perro es igual a alto. Ahora J aumentó un valor. O se movió a un lugar. Ahora J vale grande. Y aquí está. Perro es igual a grande. Entonces. Ya se acabó el J. Ya no hay más números. ¿Por qué? Porque solo son 3. Entonces. Ya acabé el J. Continúo. Al decir continuo es. De que. Bajo por si aquí llega a haber un código. En esa partecita. Pero como no hay nada. Pues ok. Vuelve a regresar el I. El I ahora en vez de ser perro. Ya va a aumentar a poste. Y así sucesivamente con todo. Esto es lo que hace. Básicamente este código. Es como poner una doble sumatoria. O sea. La sumatoria de I. Y adentro. Sumatoria de J. Es algo de ese estilo. Y pues básicamente es esto. O sea. No está tan complicado el laboratorio. Y no me tomó tanto tiempo. Explicar esto del Wired. Y los ciclos. Igual es lo que les digo. O sea. Es un poco complicado. Enseñar la lógica de la programación. La lógica se va desarrollando. Conforme ustedes van practicando. Igual si llegan a tener alguna duda. En algo. Pues pueden decirme. Y. Y perdonen que. O sea. Que no. Que no pude dar la clase. O sea. Igual les dejo la grabación. Y pues mucho éxito. Si tienen dudas. Este laboratorio es para. El siguiente viernes. Antes de la hora de la. Que supuestamente a las 4. Mucho éxito.